En Valle Mar Chevrolet encontrarás los mejores autos, camionetas y pick-ups del mercado. Contamos con planes diseñados a tu medida. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llévate cualquiera de nuestros vehículos con tan solo el 10% de enganche y págalo en cómodas mensualidades hasta en 60 meses. Nuestro personal altamente calificado te espera para brindarte la mejor atención. También contamos con el departamento de seminuevos. No corras riesgos y compra o vende con nosotros. Visita nuestra refaccionaria donde encontrarás piezas originales. Te esperamos, Teciutlán, carretera Teciutlán-Nautla, kilómetro 1 o en Martínez de la Torre, en Boulevard Luis Donaldo Colosio.